Es una propuesta más de todas las que la municipalidad a través de las distintas áreas está ofreciendo a este lindo espacio. Es una apuesta que tiene que ver con traerle a todos los vecinos que vienen a disfrutar de esta contanera actividad cultural, recreativa, deportiva. En este caso hoy estamos inaugurando cine, este primer domingo acá en el Río de Upsol y vamos a proyectar una peli para todos los que están, que ya estoy viendo que son muchos. Así que bueno, tiene que ver con eso, con venir con la actividad cultural a este rincón que está pasando a ser uno de los rincones más lindos de Berazategui. El ciclo de verano tiene un anclaje en el complejo municipal El Patio donde estamos los jueves, viernes, sábados y domingos. Todos los jueves tenemos cine allá por el centro de Berazategui, 149 entre 15 y 15A. Y también tenemos a partir de este mes de febrero la rotación con los distintos barrios, en simultáneo que estamos allá. Por eso tiene que ver con traer, con llevar la cultura a todos los rincones de Berazategui. Está todo diagramado con control urbano, con seguridad, con el equipo de salud. O sea, las distintas áreas de la municipalidad, por supuesto cultura, diagramando la actividad. Vamos a pasar el misterio de la felicidad, con Franchella, una película, una pomedia. Muy linda, muy entretenida para toda la familia, pensando en la familia que es la que se acerca acá, no a esta situación.